Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, como les prometimos la semana pasada, nos vamos a ocupar de la crisis hídrica que se ha convertido en un tema obligado de los uruguayos en estos días. Bueno, el otro día escuchaba al presidente argentino, Alberto Fernández, afirmar que los uruguayos abren la canilla y no sale agua y que no hay agua en las cisternas ni para higienizarse, y eso en realidad no es así. De las canillas sigue saliendo agua, pero lo grave del asunto es que el agua que sale de las canillas en Montevideo y en el área metropolitana no es potable. La actual crisis hídrica que vive Uruguay compromete realmente el suministro de agua potable para la mitad de la población del país, ya que esta crisis está afectando fundamentalmente a la capital, Montevideo y al área metropolitana, que son las zonas más densamente pobladas del territorio. La potabilidad del agua en el Uruguay se rige por cualidades de color, olor, sabor y valores aceptados de cloruros y sodio que están fijados por la Organización Mundial de la Salud. Pero, en la actualidad, la cantidad de estos elementos se ha elevado significativamente como resultado de la mezcla de agua dulce que proviene del río Santa Lucía para esta región y aguas provenientes del río de la Plata que tienen salinidad. Por lo tanto, lo que ha cambiado es la calidad del agua. Ante la crisis, las autoridades de OCE, el ente estatal que suministra agua potable en Uruguay, ha decidido elevar temporalmente el tope de sodio que está permitido por litro de agua de 200 a 440 miligramos, pero incluso en algunas de las mediciones se ha superado este límite de 440. Esto duplica lo establecido por las normas locales que, como decíamos, están ajustadas a lo que fija la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo pasa con el cloro, que también ha aumentado fuertemente su presencia. Las declaraciones de los ministros hablan de la inocuidad del agua de OCE y plantean que el agua es bebible, lo que parece ridículo porque, bueno, hay muchas cosas que son bebibles, pero hay una diferencia entre lo que es bebible y lo que es potable. Y el agua del grifo no cumple con las estipulaciones de las normativas y, por lo tanto, no es potable y afecta tanto al consumo de la población como también a los ciclos productivos, incluso a los artefactos de la vida doméstica, generando roturas de calefones, lavarropas, lavavajillas, lo que sería lo menos importante si tenemos en cuenta los otros problemas que ocasionan la salinidad del agua y el aumento del cloro. En realidad, la sequía que padecemos desde el 2020 alcanzó los niveles más altos de los últimos 75 años, pero de alguna manera puso en primer plano problemas mucho más profundos y que son estructurales, que refieren a la desidia y la imprevisión de los gobernantes en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos hídricos, al desmantelamiento progresivo del Estado y de los organismos de ese propio Estado que está en consonancia con las políticas neoliberales de reducción del gasto público, al remate de nuestras riquezas naturales, un fenómeno que se viene operando en toda América Latina en favor de intereses multinacionales y también de la oligarquía local. Y bueno, todo esto genera consecuencias directas sobre los ecosistemas. La situación ha mejorado algo en estos últimos días a raíz de las recientes lluvias, pero el problema está lejos de solucionarse porque la crisis no es circunstancial. De esto se venía advirtiendo desde mucho tiempo atrás y la respuesta de las autoridades era que se exageraba, que siempre llovió, que las denuncias eran productos discursivos de quienes siempre ponen el palo en la rueda a los cambios y a las inversiones. Pero la realidad es que la crisis está desatada y puso en el tapete la discusión del modelo porque, como reza la consigna que se repite entre los uruguayos en estos días, queda claro que no es sequía, sino que es saqueo. Vamos a repasar entonces estos saqueos, o algunos de estos saqueos. Un primer problema es la irracional y exacerbada explotación y consumo de agua para actividades agropecuarias y para prácticas industriales que generan el retiro de grandes cantidades de agua de los ecosistemas naturales. Y también la contaminación de los cursos de agua por esos mismos emprendimientos, por el vertido de productos químicos que generan fenómenos como la floración de algas, la expansión de las cianobacterias, factores que también influyen negativamente en los ciclos naturales del agua. Si hacemos un poco de historia, a fines de la década del 80, se aprobó en Uruguay una ley de forestación que dio impulso al boom de esta actividad tras la cual aterrizaron en el país las migas plantas de producción de celulosa. Ya en esos momentos comenzaron las advertencias. Los eucalitos y los pinos tienen un alto consumo de agua, por lo que se afirmaba que iba a faltar agua cuando más se necesitara. Y a su vez los procesos de pérdida de agua permiten que se baje o que se pierda la capacidad de dilución de los ríos porque si se baja el caudal, los contaminantes se concentran. Estos contaminantes, satilizantes, fungicidas, herbicidas, se usan cada vez más para esos cultivos de árboles y para otros monocultivos como la soja o el arroz. Las plantas de UPM 1 y 2 son famosas porque han contribuido al aumento de la contaminación de los ríos, en especial el río Negro. Hoy se dice que el río Negro está podrido. Esta canción que les voy a proponer escuchar y que hoy es tan actual en el Uruguay fue premonitoria porque esta canción que se llama Agua Podrida es una versión o fue grabada en esta versión por el Leo Maslía y el grupo de rock Los Tontos en 1987. Escuchemos la canción que da cuenta un poco de lo que pasa hoy con el agua en el Uruguay. Agua Podrida Acá la receta Agua Podrida Que se haga y se pude Agua Podrida Agua Podrida Agua Podrida Tapada de mure Agua Podrida Que se haga y se cubre Agua podrida 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 Bueno, hablábamos de la ley forestal, y esa ley forestal trajo consigo un gran negocio para las empresas multinacionales en el área de la plantación de árboles destinados a producir celulosa, fundamentalmente por UPM, pero no solamente con esta empresa, sino con otras, todas de capitales extranjeros. La empresa UPM es de capitales finlandeses, Montes del Plata, es de capitales chilenos y suecos finlandeses, a través de compañías como Arauco y Estoraenso, y también la llegada de otras empresas como Lumin o Harvard Management Company de origen estadounidense. Y negocios de fondos de inversión en el sector forestal, como Global Forest Partners, GMO, BTC y Stanford de Estados Unidos. La creciente extracción de agua para este uso de la plantación de árboles, pero también para otros usos agrícolas y ganaderos, operan fuertemente en esta crisis. Las estimaciones hablan, por ejemplo, en el área de la agricultura en general y de la ganadería, de unos 170.000 pequeños embalses o tajamares para el sostén de la actividad agropecuaria. Una investigación del semanario Brecha, difundida en estos días, dio a conocer datos sobre el uso del agua por parte también de las grandes empresas industriales. Mientras que el consumo total de agua de toda la población del país se ubica entre los 131 y 274 millones de metros cúbicos, el consumo habilitado para uso privado se encuentra en el entorno de los 2.586 millones de metros cúbicos por año. Siempre y cuando dejemos fuera de esta cifra todo lo que corresponde a extracciones de agua de las empresas públicas. Es decir que es casi 10 veces más lo que se utiliza por manos privadas que lo que se utiliza para el consumo de la población. Por el uso de esta impresionante cantidad de agua, las empresas no pagan nada. Aunque al usarse para los procesos productivos son un insumo cuyo uso redunda en las grandes ganancias que obtienen los empresarios. La empresa Coca-Cola gasta por ejemplo 250 litros de agua para producir un litro de su producto si se tienen en cuenta los recursos hídricos consumidos a lo largo de toda la cadena de suministro. Son cifras realmente tremendas. A esto se suma el aumento, como decíamos, de los vertidos contaminantes que estas empresas vierten a los cursos de agua y que generan una menor capacidad para recuperarse frente a las perturbaciones como el cambio climático o la variabilidad climática. Ante la crisis, y al no existir ningún mecanismo económico y hogareño para quitar o aminorar la sal en el agua que llega por las tuberías de OCE en la actualidad, muchas personas, en el caso de contar con dinero para ello, están consumiendo más agua embotellada. Y esas embotelladoras obviamente se ven fuertemente beneficiadas. ¿Quiénes son las grandes embotelladoras en Uruguay? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánta agua consumen? Son las preguntas que uno se hace. Bueno, la principal compañía que controla más del 80% del consumo de agua embotellada es Salus, compañía Salus Sociedad Anónima, que pertenece al grupo Danone de Francia. Esta empresa tuvo en el 2021 una ganancia neta, es decir, una ganancia luego de pagar los gastos de sueldos, impuestos, inversiones, de 4.341.152 dólares. La segunda empresa es el agua embotellada nativa, que pertenece a la empresa Milotur Sociedad Anónima, que a su vez está controlada por la compañía chilena Compañías de Cervecerías Unidas, o CCU Limitada, que además de agua mineral embotellada produce jugos, refrescos y también importa bebidas, cerveza, en realidad. Bueno, según el balance público de Milotur Sociedad Anónima, esta empresa tuvo una ganancia neta en el 2021 de 430.591 dólares. Controla más o menos el 18% del consumo de agua embotellada. Sin embargo, esta empresa también tiene exportaciones por un total de 1.398.445 dólares en ese mismo año. Coca-Cola, Montevideo Refrescos SRL, que está controlado por Fomento Económico Mexicano en Uruguay, comercializa también agua, el agua mineralizada Vitale, para la que utilizaba el agua de Oce, y obtuvo por la venta de todos sus productos de la línea Coca-Cola en Uruguay, una ganancia neta en el mismo año de 13.131.202 dólares. Estas cifras tan importantes no dejan en realidad, o no pagan, ninguna cuestión especial por el uso del agua. En realidad, las empresas como Salus o Nativa, que tienen sus propios manantiales, no pagan nada. Un segundo aspecto a considerar para entender esta crisis, es explicada por el presidente del sindicato de los trabajadores del ente estatal Oce, Federico Krenerman, que dice que, bueno, o se pierde un 40% del agua ya potabilizada por roturas que no se pueden arreglar porque faltan insumos, inversión y también unos mil trabajadores en la plantilla. Porque en plena crisis hídrica, que como decíamos empezó hace ya tres años, se aplica la reducción del personal y del presupuesto destinado a la empresa pública. Esa reducción no solamente ha afectado a esta empresa, sino a todos los entes estatales, porque forma parte de la política neoliberal que aplica el gobierno de baja del gasto público, en especial en aquellas áreas que tienen un principal destinatario que es la población. Las críticas sobre las políticas con respecto al agua que hace el dirigente sindical alcanzan tanto al gobierno actual como a los pasados, incluyendo al del Frente Amplio. Lo concreto es que mientras la población vive la crisis hídrica, se siguen proyectando mega inversiones, otras mega inversiones, que agravarán la crisis en el futuro. Por ejemplo, el combustible verde, el proyecto NET1, el data center de Google, todas estas inversiones son producto del sistema capitalista que convierte al agua en una mercancía. Lo que decíamos al principio, no es sequía, es saqueo. En otras próximas intervenciones me voy a dedicar un poco a comentarles en qué consisten estos proyectos de combustible verde y el proyecto NET1, y las consecuencias que esto puede traer y que agravarán el problema del agua en el futuro. Bueno, me despido hasta la próxima. El próximo lunes nos encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.